Recuerden que Drupal, como CMS, una de sus principales funciones es administrar contenidos. Entonces, ahora les voy a mostrar cuatro maneras diferentes de que ustedes pueden crear contenido en su sitio web. Luego de crear el contenido, vamos a dar un paso atrás y vamos a explicar la parte teórica de eso. Pero yo creo, seguramente, que uno aprende haciendo. Entonces, primero vamos a hacer y ya después vamos a entender lo que hicimos. Entonces, cuando recién instalamos Drupal, tenemos una página como esta. Y cuando no tenemos contenido para nada, tenemos un enlace en el centro que dice, todavía no se ha creado contenido para la portada, agregar contenido. Entonces, le damos clic al enlace de agregar contenido y una vez que hacemos eso, vamos a agregar como artículos. Inicialmente, vamos a agregar cuatro artículos diferentes y vamos a ver con esos cuatro artículos diferentes maneras de hacerlo. Entonces, para darnos una idea del sitio web que vamos a construir hoy, es como digamos una universidad. Entonces, la universidad va a tener profesores, va a tener cursos y va a tener una sección como de noticias donde va a ir publicando ese anuncio de diferentes temas. Entonces, el primer artículo, le damos clic al artículo. El primer artículo que va a crear se va a llamar Universidad de Drupal, abre sus puertas. Entonces, ustedes pueden ir poniéndole lo que ustedes quieran, pero pues yo voy a ir utilizando esos títulos. Entonces, Universidad de Drupal, abre sus puertas. Ahora, en el cuerpo ustedes pueden escribir, digamos, la noticia como tal, el artículo. Para ayudarme, tenés que estar escribiendo mucho, les voy a mostrar un sitio que se llama Lipsum.com, que me permite generar un texto aleatorio, que yo puedo utilizar como placeholder, para no tener que estar tapeando. Entonces, la dirección es Lipsum.com. Cuando cargue, les voy a mostrar nuevamente. Veamos, L, de Loren, sólo la L, y después Ipsum.com. Ustedes, si quieren pueden tapar algo propio, yo pues para más rápido voy a usar este servicio. Entonces, L, y después Ipsum.com. Y aquí abajo le dan un botón que dice generar Loren Ipsum, y él le genera ahí un texto aleatorio, que esto es lo que yo voy a estar copiando y pegando para ahorrar tiempo. Entonces, copia ahí unos tres párrafos, lo que ustedes quieran copiar, va a ser diferente en su caso, y lo pegan. No le vamos a poner en mente a la barra, ahorita, esta que está aquí arriba, esto se llama un editor Unicy Week, eso lo veremos más adelante. Luego, en la parte de abajo, nos dice tener etiquetas. Esto es común en CMS. Wordpress tiene un concepto similar, creo que le llaman tags. Acá en español la traducción es etiquetas. Entonces, esto es sobre qué trata esto que estoy escribiendo. Bueno, esto trata de Dupal, esto es un anuncio, y esto habla sobre apertura. Entonces, para etiquetas, yo la separo con una coma. Entonces, en este caso, Drupal, coma, anuncio, coma, apertura. También Drupal me permite subir una imagen. Una consulta, ¿alguien no les permite poner etiquetas o subir imágenes? ¿O todos? Si les permite. Ok, bueno. Bien, perfecto. Estamos bien. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde estamos creando contenidos que no podemos poner etiquetas. En este caso, ustedes pueden subir imágenes que tengan en su computadora. Yo igual voy a utilizar un servicio de internet para jalar fotos de prueba. Ese sitio se llama Loren Pixel. Aquí les voy a mostrar. Cuando me cargue. Así como aparece aquí en el logotipo. LorenPixel.com. Entonces, con este servicio Loren Pixel, ustedes pueden, con esta barrita, decir qué tipo de imágenes quieren. Otra opción es ir directamente, ponerlo en el url. Acá, lo único que voy a hacer yo es. LorenPixel.com, barra 400, barra 200. Y me deja de generar una imagen aleatoria con esas dimensiones en pixeles. Y ahí, pues, si refresco, van a ver qué es nuestra imagen. Nuestra imagen, no importa. Simplemente es una imagen de prueba. Si ustedes quieren utilizar Loren Pixel, lo pueden hacer si no usen sus propias fotos locales. En este caso, yo voy a guardar esta foto. Y lo voy a poner. Hay un nombre cualquiera. Ahora, en el sitio web de regreso, voy a subir la imagen. La elijo de lo que seleccioné. Y cuando subo la imagen, me pide un texto alternativo. ¿Alguien sabe qué es el texto alternativo de una imagen o para qué sirve? Para búsqueda. ¿Para búsqueda? ¿Otra cosa? El atributo AL, no. El atributo AL, muy bien. ¿Otra cosa? A mí me sirve para... Por ejemplo, si no cargas la imagen y vos pasas el mouse encima, de donde se supone esta imagen, te va a decir el nombre. Ajá. Reemplazar la imagen, si no cargar, se pone ese texto. ¿Otra idea? Bueno. Todo eso es válido. Pero la razón principal por la que se utiliza el texto alternativo es porque hay personas que tienen discapacidad visual, sea total o parcial. Y ellos utilizan un software especial para navegar en internet. A pesar de que no pueden hacerlo de forma, no sé, pues... Con ciertas limitaciones. A pesar de que lo hacen con ciertas limitaciones, igual ellos son usuarios de internet. Entonces, hay un programa que viene y les va leyendo el contenido de la página web. ¿Cuál es el problema? Cuando llega ese lector a una imagen, es una computadora, no somos nosotros que podemos interpretar la imagen. Entonces, lo que hace el lector es lo que uno pone en el texto alternativo, que en HTML es el atributo AL, en vez de leer la imagen, porque no la puede leer, lee lo que uno pone en el texto alternativo. Entonces, es importante, sobre todo por accesibilidad, pero también sirve para SEO y para otras cosas. SEO y optimización de motores de búsqueda. Pero la razón fundamental es accesibilidad. ¿Y por qué? Para accesibilidad, la descripción que uno pone en el texto alternativo tiene que ir en relación a la foto. O sea, si es un paisaje de la isla de Ometepe, aquí en Nicaragua, y yo le pongo perro, o sea, el texto perro no tiene nada que ver con la isla de Ometepe. Entonces uno tiene que poner algo que vaya relacionado. En mi caso, la foto es una hamburguesa, entonces le voy a poner una deliciosa hamburguesa. Y luego, recuerden, vamos a ir haciendo las cosas y después vamos a ir a aplicarlas con detalle. Simplemente le doy guardar. Y voy a ver que ya tengo contenido creado en mi sitio web. Un par de clics, cositas, ya tengo contenido creado en mi sitio web. En unos momentos, vamos a ver detalles sobre lo que acabamos de hacer. Pero ahora vamos a crear otros tres pisos de contenido. Ya les mostré una forma. Si yo me voy, por ejemplo, si yo le tapo el enlace de inicio, el logotipo de Drupal o el título, eso me lleva de regreso a la página principal. Antes, que no teníamos contenido, me salió un mensaje que decía, no se ha creado contenido, quiere hacerlo. Ahora, asumiendo que carga, que no me está cargando, ese enlace ya no me va a aparecer. Oh, de hecho, perdón, ya me había cargado, no me había anotado. Ese enlace ya no me va a aparecer. Pero, a la izquierda, tengo este otro enlace que dice agregar contenido. Y es la misma función. Yo le doy clic ahí, en la barra de la izquierda. Y vuelvo a la misma página de antes. Entonces, acá le puedo decir nuevamente, crear otro artículo. Entonces, vamos a crear nuestro segundo artículo. El segundo artículo se va a llamar, Curso de Desarrollo de Módulos. En Drupal. Entonces, igual, voy a copiar un texto. Para no tener que estar escribiendo mucho. Lo pego. Luego, las etiquetas. Quiero que noten algo. Antes, como era el primer artículo, en el sistema no existían etiquetas. Pero ahora ya tenemos algunas. Drupal, cuando ustedes empiezan a escribir en ese espacio para la etiqueta, él va a ver si hay algo que empiece con esas letras o que lleven esas letras. Por ejemplo, este es un curso de desarrollo de módulos en Drupal. Entonces, quiero utilizar la etiqueta Drupal. Si yo escribo la letra D, él va a buscar y va a encontrar que ya la etiqueta Drupal existe. Entonces, si yo le doy clic, me permite seleccionarlo. La razón de esto es para evitar crear etiquetas duplicadas, ya sea por error, que ortográfico, tal vez le puse una letra de más, entonces, está con la letra de más y sin la letra de más. Si yo no sé cuáles son las opciones que tengo, él me va recordando. Cuando una etiqueta ya existe en el sistema, Drupal le asigna un número para identificarla de todas las demás. Ese número, si ya la estoy reutilizando, me va a aparecer en paréntesis. Por eso dice Drupal, letra de paréntesis 1, porque fue la primera etiqueta que se guardó y como ya existe, me aparece ese paréntesis 1. En la práctica, cuando la gente lo vaya a ver, eso no va a ser visible, el 1 no va a ser visible. Eso solamente mientras yo estoy creando el contenido. Ahora, quiero agregar una etiqueta nueva. Esto es sobre construcción de sitio. Si yo escribo construcción de sitio, desarrollo de módulo, como yo no estoy poniéndole coma, esas tres palabras van a ser una sola etiqueta. Para separar de una etiqueta a otra, yo tengo que utilizar coma. Y finalmente este es un curso, entonces le voy a poner coma curso. Entonces estoy creando tres etiquetas. Acá ya puedo poner 0 o 1, 2, 3, 10, no importa. Drupal lo que yo le ponga y lo va a aceptar. ¿Por qué es uno del 1? El 1 es porque esta etiqueta ya existe en el sistema, entonces la estoy reutilizando. Y cuando la reutilizar, Drupal te pone ese número como para que sepas que la estás reutilizando. Y el número significa que esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera que se creó en el sitio web. Y luego venimos y le damos igual, en este caso nos vamos a subir imágenes. Yo no la voy a subir, no te quieren lo pueden hacer, pero yo no lo voy a hacer. Y le doy guardar. Entonces aquí ya creé mi segunda pieza de contenido. Vamos a crear una tercera de forma distinta. Para esta, vamos a darle clic a administrar para mostrar la barra. Si la barra ya la tiene, pues solamente le dan después clic a donde dice contenido. Cuando descargue la página de contenido, van a tener este botón que aparece como una píldora en azul y con una letra de más. Perdón, como símbolo de más. Si le damos clic a ese botón, vamos a ver que volvemos al mismo lugar y puedo volver a crear otro artículo. Entonces le voy a decir, le doy clic a artículo y me aparece el formulario. Le voy a dar clic a administrar para tener más espacio y ocultar la barra a la izquierda. En este caso, título le voy a decir, taller de optimización de motores de búsqueda en Rupa. Igual, voy a copiar un texto. Una pregunta, ¿voy muy rápido o estamos bien así? Un poquito más. Un poquito más lento, ok. Entonces, voy a volverlo a hacer acá. Para llegar aquí a administrar. Luego le doy contenido. Luego al botón azul que dice agregar contenido. Y luego nuevamente artículo. Y ya que estoy en artículo, esto es lo mismo que habíamos visto antes. Entonces, en este caso ya hemos dicho, taller sobre optimización de motores de búsqueda. Y luego hay un texto aleatorio. Ustedes pueden escribir lo que quieran. Y en este caso las etiquetas van a ser taller, coma, optimización de motores de búsqueda, coma, y Drupal nuevamente. En este caso, porque Drupal ya existe, con solo poner una D o DR, él va a encontrar la etiqueta que ya está en el sistema. Y me va a permitir reutilizarla. Va a reutilizarla, le doy click a la sugerencia. Y como ya está reutilizada, me va a poner entre paréntesis el número que le identifica. Entonces, en etiquetas, taller, coma, optimización de motores de búsqueda, coma, Drupal. Y le damos guardar. Y la última manera que vamos a ver ahorita de crear contenido. A medida que ustedes van trabajando con Drupal, se van a ir familiarizando con los URLs. Entonces, en Drupal, para agregar contenido, como lo que estamos haciendo ahora. Van al dominio, y ponen pleca node, pleca add. Entonces, el dominio, pleca note, pleca add. Entonces, lo voy a escribir en la pizarra. El dominio que ustedes tengan. Pleca node, pleca add. Entonces, al hacer eso, si ustedes saben, los URLs de las páginas de aquí, pueden ir directamente. Porque una cosa, al principio se me mostró ese mensaje cuando no había que agregar contenido. Pero si ustedes utilizan un tema diferente, alguna cosa diferente, esas cosas pueden cambiar. El hecho de que uno aparece en la barra izquierda, un enlace para agregar contenido. Esa es configuración que se puede cambiar. Pero, la opción 3 que les dije, administrar contenido, agregar. O, entrando directamente al URL, entrando directamente al URL, siempre van a tener la opción de agregar contenido. Asumiendo que tienen los permisos. Entonces, en este caso, pongo la dirección y le voy a agregar. Ahora, déjame, muchachos. Entonces, vamos a agregar un artículo más. Ya saben, su dominio, pleca node, pleca add. Le damos clic en el artículo. Y este va a ser un taller sobre temas en Drupal. Voy a pegar ahí un texto aleatorio. Y las etiquetas van a ser taller, temas. Taller existía, entonces lo voy a reutilizar. Drupal ya existe, lo voy a reutilizar. Y temas. Entonces, solamente todos estamos en la misma página, todos estamos ahí. Entonces, le damos guardar. Y vemos que creamos uno nuevo. Y si me voy a la página de inicio, hasta el momento hemos creado cuatro. Vamos a ver que los cuatro me aparecen en la página de inicio. Entonces, aquí hicimos la parte práctica y les voy a explicar qué es lo que acabamos de hacer. Nosotros agregamos contenido. Este contenido en Drupal se llama nodos. Por eso es que estas dos palabras en inglés es nod. Quiere decir nod y add quiere decir agregar. Estoy agregando nodos. Lo que acabo de hacer ahorita es que estoy agregando nodos. Y esos nodos tienen diferentes atributos y propiedades que las vamos a explicar ahora. Para hacerlo más fácil, les voy a pedir que elijan el nod. Que elijan el nod. Donde está la imagen. Si tienen varios, elijan uno que tenga la imagen. Le damos la bienvenida a Daniela. Ella es nuestra community manager de Drupal Nicaragua. Entonces, si ven tomando fotos, ella. Entonces, en mi caso, era la primera. Entonces, voy para abajo y le doy clic. Entonces, vamos a empezar a trabajar con diferentes propiedades de los nodos. Aclarando, creamos contenido. En Drupal este contenido se conoce como nodo. Ese es un término técnico. Pero fácil de entender como lo vamos a ver a continuación. Para comenzar, vamos a realizar algunos cambios. Y vamos a ver algunos atributos que todos los nodos tienen. Si se fijan, cuando le damos clic al nodo. Y lo estamos viendo solo a él. En lugar de estar viendo la lista completa. Vamos a notar. De que en la barra de navegación sale dominio, pleca node y pleca un número. En este caso, el número es uno. Ese número se llama el ID del nodo. En inglés se llama node ID o NID. ¿Y cuál es la función del identificador del nodo? Cada nodo en Drupal va a ser diferente y la forma de identificar entre uno y el otro va a ser por ese número. Ese número es un número entero que empieza en uno y se va auto incrementando en uno cada vez que voy creando un nodo nuevo. Entonces, este es nodo uno, después nodo dos, nodo tres, nodo cuatro y sucesivamente. Algo importante es que los ID del nodo no se reciclan. Si yo, por ejemplo, borro este artículo que tiene el nodo uno, hasta el momento ha quedado cuatro. La próxima vez que yo creo un nuevo artículo, no va a decir nodo uno nuevamente. El que ya borré, se perdió y va a continuar en cinco, seis, siete y así sucesivamente. Entonces, eso es importante entender. Ahora, otra cosa. Si yo les digo, por ejemplo, por decir así. Yo voy a escribir un artículo en el Nuevo Diario. Yo les digo, ya está buenísimo para hacerme email redactándolo, investigando y quiero que no le dan. Ahora, yo te digo, en el Nuevo Diario punto com, pleca, nodo, pleca, trescientos mil cuatrocientos dos. De aquí a que vos llegas a tu casa, muy probablemente ya se te olvidó. Y la razón es que nosotros, las personas, recordamos con mayor facilidad frases que números. Entonces, yo les puedo decir, entrá a el Nuevo Diario punto com, pleca, universidad nicaragüense. Entonces, tal vez eso lo van a recordar más fácilmente. Eso en Truffal se conoce como alias de URL. El alias de URL es una forma de que en vez de entrar al nodo utilizando un número, vos entras al nodo utilizando una frase. Y para definir ese alias de URL, lo que se hace es, cuando estoy viendo el nodo en particular, le doy clic a editar. Y a la mano, en la parte de la derecha, tenemos diferentes cajitas. Hay una cajita que dice, opciones de ruta URL. Si le damos clic, se nos va a desplegar algo y dice alias de URL. Yo ahí puedo poner el alias. El alias empieza con una pleca y después la frase que yo quiero decir. En este caso, la recomendación es utilizar todas las letras en minúscula y si hay más de una palabra, separar las palabras con guiones. Entonces, este lo voy a poner, universidad, guion abre guion sus puertas. Entonces, esto es más fácil de recordar que pleca no de pleca 10.512. Simplemente, pleca universidad abre sus puertas con guiones en vez de espacio. Todo minúsculo. Entonces, al hacer eso, si yo guardo el nodo y voy a empezar a utilizar las palabras técnicas. Esto es un nodo. Y ahora veo el URL del sitio. Voy a ver que ya no dice pleca no de pleca 1. Ahora va a decir la frase que yo le determiné. Y esa frase se conoce como alias de URL. Ahora, el alias de URL puede cambiar. Yo puedo volver a modificar el nodo y ponerle un alias diferente. Pero el identificador del nodo, el nodo ID, que es el número, ese nunca va a cambiar. Entonces, cuando uno está trabajando con Google es posible acceder al nodo con su ID o si tuviera un alias definido con su alias. Las dos maneras son posibles. Ahora, asumamos, y esto lo vamos a revertir más adelante, pero por el simple hecho de explicación. Asumamos que estas páginas que acabamos de crear nosotros queremos que nos aparezca un enlace en el menú. ¿Cómo hacemos para que nos aparezca un enlace en el menú? Volvemos al nodo y le damos clic a editar. Entonces, igual en la barra de la derecha, tenemos algo que dice opciones de menú. Al darle clic ahí, tenemos un checo que dice proporcionar un enlace en el menú. Si lo seleccionamos, nos va a aparecer más opciones. Entonces, eso que dice título del enlace en el menú, es lo que yo quiero que me aparezca en la navegación. Como pueden ver, son muchas palabras, tal vez quieran algo más corto, porque si no va a ocupar mucho espacio. Entonces, él copia el título del mismo título del nodo, pero yo lo puedo sobre escribir, y en este caso voy a poner solamente apertura. y de momento, no vamos a cambiar nada. Más adelante vamos viendo detalles de estas cosas, pero ahorita lo único que hice fue, la cajita que dice opciones del menú, la despliego, luego digo proporcionar el enlace, y luego en el título digo apertura. Si yo me voy a guardar el nodo, veo que ahora me aparece en la navegación de acá. Un detalle, vamos a volver al nodo para quitar el enlace, y en el proceso de quitar el enlace, les voy a explicar cómo pueden controlar el orden en que aparece el menú. Aquí está la apertura al inicio, pero si yo quisiera apertura al primero, pero si yo quisiera apertura al final, les voy a mostrar cómo se hace. Si le damos clic a editar nuevamente, y nos vamos a la sección de la derecha de opciones de menú importantes. Para que nos aparezca en esa navegación, el menú tiene que decir navegación principal, donde dice el elemento padre, navegación principal. Y tenemos esto que dice peso. El peso es la forma que en trupal se controla el ordenamiento de los elementos. Entonces, el peso funciona de la siguiente manera. Cuando yo tengo un listado, como en este caso, listas de enlaces que se van a poner en la navegación, la navegación de trupal se llama menú. Hay dos opciones. Hay listas horizontales y hay listas verticales. En este caso, el menú está horizontalmente. Entonces, a mayor peso, en este caso, a mayor peso, se va para la derecha. Y a mayor peso, si es una lista vertical, se va para abajo. Y la analogía es que las cosas pesadas se hunden. Entonces, a mayor peso, vamos para abajo. Ahora, cuando dos elementos tienen el mismo valor de peso, por ejemplo, inicio por defecto tiene un peso de cero. Y aquí, pueden ver que dice también peso de cero. Entonces, cuando el peso es el mismo número, lo que se hace es un ordenamiento alfabético. Como apertura, la letra A viene antes que inicio, la letra I, por eso me aparece el primero. Si aquí, por ejemplo, le pongo 10, como inicio va a seguir siendo peso cero, si yo le pongo 10, voy a ver que ahora apertura me aparece después. Porque la primera condición es verificar el número del peso. Y la segunda es si los pesos son iguales al ordenamiento alfabético. Entonces, el sistema de peso se ocupa para muchas cosas dentro de Drupal. Pero es básicamente eso. Listas horizontales, mayor peso a la derecha. Listas verticales, mayor peso hacia abajo. Y, si son el mismo valor, ordenamiento alfabético. Otra cosa con respecto a esto, es que el peso es un valor entero, es un número entero, no lleva decimales y puede ser tanto positivo como negativo. Yo le puedo decir menos 10, cero, cinco, etc. Y no es necesario que vayan en orden. Simplemente es la regla. A mayor número, más a la derecha. A mayor número, más para abajo. Número entero, negativo, positivo o cero. Vamos a ver un poquito más de cosas con respecto a los nodos. Y una es el control de cambio. Recuerden que yo les había dicho que Drupal lleva un control de cambio. Entonces, vamos a hacer algunas modificaciones. Donde dice, Universidad Drupal abre sus puertas. Voy a cambiar el título. Para que solo diga, Universidad abre sus puertas. Ustedes pueden hacer los cambios que quieran, no importa. Para el ejemplo, mientras cambien algo, no importa lo que sea. Entonces, yo estoy cambiando el título. Yo estoy, voy a cambiar todo el párrafo. O no, de hecho, el párrafo voy a utilizar estos botones de arriba, que se llaman Wisiwis. Y lo voy a poner en negrita. Voy a poner en cursiva. Y voy a hacer el... En vez de tener varios párrafos largos, voy a dejar solo una cosa cortita. Con la etiqueta, le voy a dar la etiqueta de Drupal. Para quitar una etiqueta, simplemente selecciono el texto y lo borro. Y de ahí estoy borrando la etiqueta. Y también voy a borrar la imagen. O sea, ustedes hagan los cambios que quieran. Yo voy a borrar la imagen en este caso. Entonces, cambié el título. Puse el texto del cuerpo en negrita de cursiva. Lo hice más corto. Borré una etiqueta. Y borré la imagen. Entonces, hice varios cambios. Y le voy a guardar. Entonces, como pueden ver, el nodo está diferente ahora. Digámosle que esto fue un error. Que me equivoqué, no lo debía haber hecho. ¿Cómo vuelvo a la versión anterior? Cuando voy haciendo cambios del contenido, podemos ver aquí que tenemos varias pestañas. Hay una pestaña que se llama revisiones. Si yo lo doy clic ahí, ahí me va a decir, mira, esta persona, este usuario que se llama admin, en esta fecha y a esta hora hizo un cambio. O sea, si yo sigo haciendo cambios, cada vez que yo hago un cambio, se me va agregando la lista, la lista, la lista. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo le voy a decir, mira, esta versión, que es la actual, la versión actual, está mala. Yo quiero revertir a un anterior. Entonces, esta gente aquí abajo, le voy a dar clic al botón de revertir. Cuando le doy clic, él me pregunta, ¿está seguro que querés hacer esto? Y yo le digo, sí, por favor. Le doy clic ahora a revertir. Y entonces, ¿cómo funciona el proceso de reversión? Lo que funciona es que me crea una nueva revisión. Pues esa nueva revisión va a ser uno de lo que yo había seleccionado antes. ¿Por qué hace eso? Porque de esa manera yo todavía tengo los cambios que se hicieron de forma malintencionada, que me van a permitir agitarlo. Yo voy a ver quién lo hizo, cuándo, a qué hora. Entonces, ahora el contenido, si vamos a regresar y vamos a ver de qué es como está originalmente. Pero los cambios que se hicieron, todavía los tengo en el sistema para el futuro análisis. Entonces, ya me dicen, sí, se hizo el cambio, se revirtió. Si yo le doy clic a las pestañas de ver, voy a ver que los cambios ya están como los tenía antes. Está Universidad de Drupal, la foto moldeó a aparecer, como está en negrita, expulsiva, el texto está largo, la etiqueta de Drupal volvió a aparecer. Entonces, como pueden ver, es fácil, un par de clics y pueden revertir a las zonas anteriores si se equivocaron. Y ya un momentito, porque sé que he hablado mucho, les voy a dar la oportunidad de que me hagan preguntas, pero les quiero mostrar una cosa más con respecto a los nodos y tiene que ver con el acceso a la información. Si yo le doy clic a editar, en la parte de abajo, arriba del botón de guardar, tengo este check que dice publicado. Si yo quito este check y le doy guardar, vamos a ver qué pasa con algunas cosas. Para comenzar, el nodo va a tener su parte de contenido como un fondo rosado. Recuerden, esto es color, esto es apariencia visual, esto no determina el tema. Si yo cambio de tema, este que se llama Bartix, si yo cambio de tema, tal vez no va a ser rosado, tal vez va a ser otra cosa o tal vez va a haber otro indicador de que me está diciendo esta información no está publicada. ¿Qué significa que la información no esté publicada? que solamente gente con privilegios especiales la va a poder ver. Si yo vengo y copio este URL de esta página y abro una nueva pestaña en otro navegador o en modo privado y lo pego, voy a tener un error que es acceso denegado. ¿Por qué? La información está ahí, pero está no publicada. Sea porque todavía estoy desarrollando la noticia. Por ejemplo, en el caso de Noelia, seguro le tomó mucho tiempo escribir esa nota. No es como que di un solo pum, en una hora la escribió completa. Muy seguramente iba escribiendo, guardaba como no publicado, volvía a otra parte, agregaba y hacía hasta que la terminó. Y entonces, la información está ahí. Lo que me está diciendo Drupal es que vos no tenés acceso. O sea, en el público en general todavía no tiene acceso. Hasta cuando ya se revise, se edite y se publique. En este caso, simplemente si revierto el cambio, cierro acá y le doy clic nuevamente a editar, y le doy a publicado y guardar, voy a ver que el fondo rosado ya no aparece. Eso es una indicación de que este contenido sí está publicado. Y si copio, ya sea en un navegador diferente o en modo incógnito, voy a ver que ahora sí tengo acceso a la información. Y antes de las preguntas, una nota, pueden ver que acá no tengo la barrita negra. Y la razón que no tengo la barrita negra es porque no estoy autenticado. Cuando nosotros instalamos Drupal, él automáticamente autentica al usuario de mantenimiento del sitio. Recuerda que creamos un usuario, automáticamente lo autentica y por eso es que pone la barra y tenemos acceso a hacer todas las cosas. En este caso, cuando no estoy autenticado, la barra desaparece. Y alguien preguntaba sobre un enlace para iniciar sesión, pues ahí me aparece. Le doy clic a donde dice iniciar sesión y me permite. Igual, porque estoy usando SimpliTestMe. SimpliTestMe cuando ve los campos de nombre de usuario y el contraseña, él automáticamente lo llena. Pero en un sitio de Drupal, en otra plataforma, eso no pasaría. Y si no le aparece el enlace, porque igual, porque el tema lo quitó o el tema no lo provee, recuerden siempre los urls. A medida que van trabajando con Drupal, traten de recordar los urls. En el caso de Drupal, para iniciar sesión, ponen en pleca USER y van a la misma pantalla para iniciar sesión. Entonces, he dado bastantes dudas, preguntas, comentarios, sugerencias sobre lo que hemos visto hasta ahora. Si en un caso de Drupal, en la parte del disco, en el menú, en esa apertura, bajo el inicio, que el inicio sea el padre de la apertura, ¿cómo vería? Sé que te bajaba el artículo, la letra del inicio, en la parte del nudo, el padre, ¿cómo hacer para no verlo? Ok, lo que pasa es, de que... La pregunta es, si yo quiero que apertura sea un submenú de inicio, ¿cómo hacerlo? Es un proceso de dos pasos, por un lado, te vas a editar y elegís que en la parte del menú, el padre sea inicio. Ese es el primer paso, le da guardar. El segundo paso no es tan sencillo, el segundo paso es, el menú, la presentación del menú es apariencia y eso lo controla el tema. Hay temas que solamente te muestran los enlaces de raíz del primer nivel. En el caso de Bartik, Bartik no te muestra submenú, él existe, pero no te lo va a mostrar. Para eso hay dos opciones, o instalas un tema que sí te soporte submenú, o instalas un módulo que te lea los submenú y te los despiegues. Pero en el caso de Bartik, que es el núcleo de Drupal, así por así, no hay manera. Pero a través de módulos o temas adicionales sí lo pudieras hacer. En la sesión 2, ¿cómo vamos a llegar a cambiar de tema? Podemos mostrar un ejemplo de cambiar de tema, pero no nos vamos a detener mucho en eso. Entonces voy a volver a la navegación principal, solo por el hecho de ejemplo. Mostrar inicio, por favor. El inicio te muestran todas tus entradas, todas tus publicaciones. La opción de las opciones de apertura es como para venir y tener otro menú de opción. Sí, lo que dice fue agregarlo al menú. No le dice probar el elemento del menú y se agregará la navegación. Se agregará la navegación. Se agregará la navegación. Yo he visto páginas que tienen una página de inicio en un menú. Y tienen algo de una página de inicio y tienen sus publicaciones en otra opción. De hecho, vamos a hacer todas las publicaciones en el inicio. Están en otra opción a un lado y en el inicio lo tienen con un contenido específico. De hecho, eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver un ejemplo donde ahorita la página de inicio es un listado. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a modificar la página de inicio para que sea un texto en particular. Y después vamos a ver, utilizando Vistas, que es un concepto un poquito más alzado, cómo recuperar este listado que ahorita vamos a perder. Pero eso lo vemos luego en el taller. Hay una nueva pregunta con respecto a... Una pregunta sobre... Drupal solamente permite comentar, si no me equivoco a usuarios de hecho podemos verificar. Si yo me voy acá, veo que si tengo el formulario de comentarios. Y si yo copio esto a una pantalla anónima, no se miran. Entonces, es como yo pensaba. Drupal por motivos de seguridad y esto, seguridad es de mil cosas. O sea, yo no soy experto en eso. Pero solamente permite dar comentarios a la gente que se registra. Vos podés, si querés, dar acceso de comentarios a usuarios anónimos. Un usuario anónimo es alguien que no tiene ninguna cuenta en tu sitio web. Pudieras hacerlo. Pero, pues, ahí se da una discusión un poco más larga. Tal vez es que entregué específicamente, pero... Tienes que tomar, si haces eso, muy en cuenta la parte de seguridad. Y en particular, algo que no vamos a tocar en detalle hoy. Pero algo que se llama formatos de entrada. Entonces, en la parte de configuración hay una sección que dice formatos editores y formatos de entrada. Eso tenés que ponerle mucha mente si vas a permitir comentarios anónimos. Y de forma sencilla, la razón es, cuando hay varios formatos de entrada que te permiten hacer diferentes cosas en el sitio web. Hay uno en particular que te permite meter full html. O sea, meter cualquier cosa. En ese cualquier cosa, va también llave script o código maldicioso. Entonces, si vos permitís que cualquier usuario te lo haga, te freas. Porque lo van a hacer. No es que si lo van a hacer, lo van a hacer. En cambio, hay otros formatos de entrada que ellos te filtran. Y esta vez podrán poner un tanque llave script, pero el Drupal automáticamente lo va a limpiar. Entonces, si vas a permitir comentarios anónimos, tenés que tener mucho cuidado con esa parte. O, integrar comentarios de tercero, como por ejemplo, discons, o comentarios de Facebook, cosas así. Pero, si lo querés que te lo maneje el Drupal, mucho cuidado. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, igual la puedes interrumpir en cualquier momento. Vamos a borrar ese elemento del menú que tenemos acá. No quiero que me aparezca. Vamos a hacer otro ejercicio, pero para el ejemplo no me interesa esto. Entonces, le damos clic a editar. Acá. Y simplemente, solo le quito el checkbox. A opciones de menú, proporcionar un enlace del menú. Y le doy guardar. Y al hacer eso, el menú se fue. Ahora, alguien nos decía, ok, este listado lo tengo en otro lado, pero quiero tener un contenido específico en la página de inicio. ¿Cómo hago eso? Un inicio estático. Un inicio estático. Vamos a crear un nuevo contenido. Entonces, les voy a dar la oportunidad a ustedes que me digan cómo crear un nuevo contenido. ¿Cómo le hago? En la URL. No. Ah, en la URL. Ok. Vamos a hacerlo de esta manera. En el URL. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, no hay problema. Yo lo voy a hacer acá. Note Add. Ahora, en vez de un artículo, vamos a crear una página básica. Y recuerden, primero hacemos el ejercicio y después lo explicamos. Entonces, vamos a crear una página básica. En esta página básica, vamos a decir que el título va a ser Bienvenidos. Y voy a pegar un texto ahí aleatorio. Recuerden que estoy utilizando Loren Ipsum acá. Ahora, cuando están creando este contenido, este nombre, ¿ven alguna diferencia a cuando estamos creando artículos? ¿Notan? ¿Ustedes notan alguna diferencia? ¿Ustedes notan alguna diferencia? Yo creo que es un tema bastante... ¿Cómo sería? ¿Volémico? Eh... Y tal vez más tarde lo puedo explicar a más detalle, pero no me quiero detener en eso porque el enfoque es otro. El enfoque es que no puedo definir etiquetas ni la imagen de abajo. No importa. No importa. Veamos qué pasa. Démosle guardar. Ahora, vemos que se me muestra el contenido. Le hago una pregunta y no me hagan trampa. Si yo me voy a la página de inicio, ¿qué creen? ¿Que este nodo que acabo de crear me va a aparecer o que no me va a aparecer? ¿Quiénes creen que sí va a aparecer? Aproximadamente el 40%. ¿Quiénes creen que no aparecen? Una opción para que aparezca en el fondo. Es decir, la línea. Vamos, espérate, pero la pregunta es aproximadamente el por ciento. Alguien dice que hay una opción para que aparezca que no aparezca y otros parece que no están seguros. Entonces, lo que él dice es correcto, pero vamos a ir paso a paso. Si le doy a la página de inicio, voy a darme cuenta de que ese nodo que acabo de crear no me aparece. Yo les puedo asegurar de que el nodo existe en grupal. De hecho, lo acabamos de ver. Entonces, les voy a preguntar o les voy a mostrar dos maneras de que si se le pierde un nodo, ¿cómo encontrarlo? La manera más difícil, si recordarán, todos los nodos se pueden acceder en base a su idea del nodo. Entonces, si yo escribo en el URL, pleca nodo y pleca el número que en este caso yo sé que es el número 5, tengo acceso a la página. Pero muy probablemente, a medida que voy agregando más información, agregando más información al sitio, se me van a olvidar esos números. Entonces, otra manera de encontrarlos es si me voy a administrar y luego le doy contenido. Y aquí habíamos venido antes para agregar contenido al sitio mediante este botón. Pero si nos detenemos un poquito más a ver el contenido de esa página, vemos que se me listan todos los nodos que existen en el sitio web. Aquí tengo 5, pero puedo tener 50.000, puedo tener 1.000.000 de nodos y más. Entonces, todos los nodos del sitio web van a estar en esta página. Y recuerden que el URL en esta página es pleca admin pleca content. Si algún día se les pierda el enlace, pleca ad, pleca content. Lo importante es que los URLs se mantienen dentro de la misma versión. O sea, en Drupal 8, los URLs van a ser el mismo. En Drupal 7, los URLs pudo haber sido diferentes. Entre una versión mayor y la siguiente, los URLs a veces cambian. Pero entre la misma versión mayor, los URLs se mantienen. Ahora, una diferencia entre esto que acabamos de crear ahorita y los anteriores, está en la columna que dice el tipo de contenido. Y esa es la razón de por qué no me aparece. En Drupal, el concepto más básico es de nodo. El nodo es un contenedor de información. El nodo me sirve para describir algo, un objeto, una idea. Y vamos a detenernos un segundo para ir a la parte teórica y quiero mostrarles una fotografía. Quiero que veamos este vehículo y que lo describamos. Pero lo describamos de forma puntual. No me digan que es un carro, si yo sé que es un carro, pero es un carro cómodo. ¿Qué me pueden decir de ese vehículo? ¿Es un deportivo? ¿Qué más? ¿Es rojo? ¿Qué más? ¿Es convertible? ¿Es convertible? ¿Riene ancha? ¿Riene ancha? Ahora, este carro, por ejemplo, tiene, a diferencia de muchos otros, solo tiene dos puertas, solo tiene dos sillas, aparentemente es un Tesla, no sé exactamente el modelo, pero seguro que tiene un modelo, tiene un año de fabricación, tiene seguramente una placa sana circular, tiene que tener una placa, puede ser que sea automático o mecánico, puede que sea de gasolina, eléctrico o híbrido, etc. Pero este carro en particular, un vehículo, uno lo describe de cierta manera. Entonces, en Drupal, la manera de describir objetos, tanto tangibles como un vehículo, o intangibles como un artículo, o por ejemplo, un evento. Este evento, tiene una descripción, tiene un lugar, una fecha, una hora, un precio, en este caso fue gratuito, pero se les va a hacer un precio, tiene una capacidad, porque si venían mil personas, no alcanzábamos acá. Entonces, cuando queremos en la vida real describir un objeto, lo equivalente a hacerlo en Drupal es utilizando un nodo. Pero, en la vida real, los objetos tienen propiedades diferentes también. Yo no sé mucho de carros y esas cosas, pero por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de objetos, monociclos, motocicletas, triciclos y vehículos de cuatro ruedas. Me acuerdo por ejemplo, yo no soy experto, pero hasta donde yo sé, las motocicletas no pueden ir en reversa. Una motocicleta, yo me voy a preguntar, ¿cuántas ventanas tiene una motocicleta? Porque no tiene ninguna. Entonces, si en la vida real hay ciertos atributos, independientes o propios de cada tipo de objeto, en Drupal nosotros utilizamos un concepto que se llama tipo de contenido. Y el tipo de contenido es una abstracción en Drupal que me permite agrupar nodos que tienen características similares o que describen una misma idea. Entonces, los artículos tienen una característica en común de que me permite poner la etiqueta, me permite ponerle imágenes y que automáticamente me aparecen en la página principal. Por otro lado, las páginas básicas no me permiten poner la etiqueta, no me permiten ponerle imágenes ni aparecen automáticamente en la página principal. Entonces, algo muy importante, o sea, estos son los dos conceptos básicos de Drupal sobre los cuales vamos a construir nosotros muchas cosas más. Es importante entender la relación entre nodo y tipo de contenido. El tipo de contenido va a ser mi plantilla. Como vieron cuando estábamos creando, o sea, yo tengo elementos donde voy llenando información, es como una plantilla. Entonces, ¿cuál es la relación? Todos los nodos pertenecen a un tipo de contenido y solamente a un tipo de contenido. Un mismo nodo no puede ser al mismo tiempo artículo y página básica. No se puede. Solo puede tener una asociación. Lo contrario sí se puede. Un tipo de contenido puede tener uno o varios nodos asociados a él. Y lo podemos ver rápidamente acá. Los círculos grises representan los tipos de contenido, en este caso artículo, página básica y carros. Y los círculos rotazones representan los nodos. Y el número, el símbolo, significa el idea del nodo. Recuerden que el idea del nodo es el identificador. Si ustedes ven en esta imagen, no habrá ningún número repetido que yo mande a un círculo. Porque eso no se puede. Entonces, recapitulando. Un nodo es de un tipo de contenido. Un tipo de contenido puede tener uno o varios nodos. Y es recomendable que si tenemos... Drupal de entrada tiene dos tipos de contenido. Y parte del taller nos va a mostrar cómo crear nuevos. Pero el tipo de contenido va a ser mi plantilla. Y yo voy a poder crear cuantos nuevos yo necesito. Un dato importante, y esto aplica para cualquier cosa en Drupal. A medida que ustedes van agregando configuraciones. Los tipos de contenido son configuraciones. Si ustedes agregan uno, el mantenimiento aumenta. Porque ahora los permisos los van a tener que definir también para ese nuevo tipo de contenido. Si agregan uno nuevo, van a tener que definir unos permisos para ese otro. Y así sucesivamente. A medida que van agregando configuración al sitio web. Va a aumentarse la tarea de administración y de mantenimiento. Entonces, Drupal, si ustedes quieren tener 50 tipos de contenido. Les permiten tener 50. Pero ustedes tienen que hacer un análisis. De cuándo vale la pena crear uno nuevo. O cuándo se puede reutilizar uno. Y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se pueden reutilizar. Tipos de contenido existen. Entonces... Entonces... Uh, perdón. Dicho eso... Uh, perdón. Volvemos acá. Una pregunta con respecto a lo que acabo de hacer. Importante. Muy importante identificar. Un nodo y un tipo de contenido. Ahora... Dijimos que queríamos reemplazar la página de inicio con este contenido estático. Acá tengo dos opciones. Le voy a describir la primera, pero no lo voy a hacer para ahorrar tiempo. La primera es, si yo quiero que me aparezca esto en el menú. Le voy a editar, proporcionar elemento de menú. Que sea la navegación principal, que el elemento padre lo voy a guardar. Y con eso, ya me va a aparecer en el menú. Pero me va a aparecer ningún elemento nuevo. Y no es mi objetivo. Yo quiero reemplazar el éxito. Ahí, ya fuimos. En el mismo lugar donde yo definí el eslogan, me permite definir la página de inicio. Si recordarán, eso es. Administrar. Luego... Configuración. En la caja superior izquierda, donde dice Sistema, el primer enlace en rojo, en azul negrita, que dice Configuración Básica del Sitio. Le doy clic ahí. Y en la parte de abajo, bueno en medio digamos, está esto que dice Página de Inicio. Y podemos ver que ahí se aplica el Node. Ese aplica el Node es una página especial que Loco la trae por defecto. Más adelante... Esto es una vista. Y el concepto de vista lo vamos a ver más adelante. Pero... Aquí básicamente lo que yo puedo hacer es... Cualquier página interna de Dupan, yo la puedo poner ahí. Y esa va a ser mi página de inicio. Aquí yo puedo... En el caso de un nodo, yo puedo utilizar... La ruta con el Node.id, fleca Node entre casil. Pues en su caso puede ser diferente. En mi caso con el quinto nodo, si ustedes crearon más, ese número va a cambiar. Entonces si ustedes pueden usar la ruta, le pongo a dedicar el número. O si le decidieron un alias, pueden poner el alias. Lo que sí les recomiendo es que no utilicen el alias porque como les digo, el alias puede cambiar. Y tampoco es que cambie espontáneamente. Cambia solo si ustedes hacen alguna cosa específica. Pero, de forma general, se recomienda utilizar el Node.id. Nos explica Node.plica5. Aquí el nombre del sitio me lo volví a cambiar. SimpleTestMe. Porque no voy a volver a esta página y quiero dejarlo bonito. Pues lo voy a volver a escribir, pero no es necesario. Y si no estamos usando SimpleTestMe, este problema no pasaría. Entonces, si lo voy a guardar ahora. Igual, SimpleTestMe guardé y lo volví a cambiar, no hay clave. Si me voy a regresar al sitio. Ahora, si le doy a inicio. Inicio ahora es esa página que yo definí. Ya no es la lista, ahora es esa página específica. Y como pueden ver, un par de clics y ya se cambió. La parte de lista la vamos a ver durante la tarde. Vamos a ver otros conceptos ahorita. Pero vamos a recuperar en algún momento. Eso que acabamos de perder ese listado, lo vamos a recuperar. Ahora, pregunta. Ya dentro de poco viene el almuerzo. Entonces, aprovechemos ahorita para sacar dudas de lo que hemos visto. ¿La parte de orientado objeto está en programación? No. Orientado objeto es programación y no vamos a tocar programación. Te puedo dar recursos si te interesara, pero con parte del taller no cubrimos eso. ¿Otra pregunta? Bueno, como ustedes no tienen preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes. Cuando nosotros instalamos el Drupal, y díganlo lo primero. O sea, rápido, después de pasar mucho tiempo. Aquí es para aprender y equivocarse. No aprende equivocándose. Cuando invitan los Drupal, ¿cuántos nodos se crean por defecto? Un solo nodos. Vamos a tomar dos observas y después vamos a dar la respuesta correcta. ¿Cuántos nodos se crean por defecto? ¿Qué dicen? Un solo nodos. ¿Uno? ¿Otro? ¿Hay que crea diferente? ¿Es el autobús? ¿Cuando se instala el Drupal se crea uno por defecto? No, pero lo encontramos como artículo básico. ¿Por el momento? ¿Por el momento? ¿Por qué? No. ¿Alguien más? ¿Uno o cero? ¿Otra idea? Yo diría que no se crean. Sí. No, no cero. Ok. Bueno. Ahora, ¿cuántos tipos de contenidos se crean por defecto? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Otra opción? Cuántos? ¿Qué felicidad contenidos? Si te le dice, daré contenido a... Pero cuántos tipos de contenidos. Ya hablamos de cómo hacen un poquito de tiempo de contenidos. ¿Cuántos tipos de contenidos se crean automáticamente? ¿Alguien dice ¿Uno? ¿Otra persona que crea diferente? Sí. ¿Ninguno? ¿Alguien cree escrito? Uno lo elige, entonces puede ser X, número aleatorio, otra opción. Bueno, les doy la respuesta. Cuando yo instalo el grupo automáticamente, se crean dos tipos de contenidos, el artículo y la página básica. Si recuerdan cuando le damos a agregar contenido, les salen dos opciones. Esas opciones que yo veo son los tipos de contenidos y automáticamente se crean dos artículos y página básica. Y esto automáticamente es como un anteriores, porque se crea eso todo. Porque cuando yo instale el grupo automáticamente, elegí el perfil de instalación estándar. Si yo elijo el perfil de instalación mínimo, no se me hubiera creado ningún tipo de contenido. Por eso les digo, el perfil de instalación estándar hace cierta configuración por nosotros. Ahora, ¿cuántos no se crean por defecto? Cero. Recuerda que cuando entramos decía, no se ha creado contenido para la página principal. Y si hubiéramos ido a la página de contenidos que se listan todos, no hubiéramos encontrado nada. Entonces, por defecto, cuando entramos en el perfil de instalación estándar, son dos tipos de contenidos. Página básica y cero rojo. Y nosotros lo que hemos hecho hasta el momento, ha sido solamente creado. No hemos creado tipos de contenido. Eso lo vamos a hacer luego, que es parte del ejercicio del taller, pero eso va a ser más adelante. Esos tipos que no se dieron, ¿por qué solamente vienen de su coro? ¿Por qué no están a voto solo un coro? ¿Por ello que ya viste la cantidad? Bueno, déjame preguntarte a vos. Decís de que por qué solamente esos dos. La pregunta, ¿qué otra cosa estuvieras esperando? ¿Qué otro tipo de contenido estuvieras esperando? No, no sé, pero como decías, ahorita solo están en los dos, pero hay más. O sea, no es que hayan más, sino que vos podés crear más. Y durante el taller, vamos a crear más para que veamos cuándo es que se tiene que crear un nuevo tipo de contenido. Y cuándo con los que ya existen pueden seguir trabajando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, o sea, como decías, ustedes pueden tener 3, 4, 5 tipos de contenidos. Y por cada uno, X cantidad de nodos. Por ejemplo, los videos, ese sería el tipo de los videos. Podés tener un tipo de contenido de videos. Ahora, con el tipo de contenido de videos, ¿qué información te gustaría guardar? El nombre, información, tipo de archivos. Entonces, guardas el nombre, la duración, el tipo de archivos y tal vez el copyright, la fecha de producción, el video como tal, etc. Entonces, perfectamente puedes tener un tipo de contenidos con esos atributos. Y esos atributos tienen un nombre especial en grupo que se llama Campos. Pero eso, en un instante, lo vamos a ver. Ahora, eso da paso a algo muy importante. Nosotros, a lo largo del taller, vamos a crear tipos de contenidos, por ejemplo, para profesores. Para guardar información de profesores. Y, por ejemplo, vamos a guardar el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, una breve biografía. La pregunta es, y le hago a ustedes. Díganme un tipo de contenido, de cualquier cosa. O sea, incluso fuera del ejemplo que estamos construyendo hoy. Díganme un tipo de contenido y qué atributos le gustaría guardar sobre ese tipo de contenido. Por ejemplo, si estuviera haciendo una tienda online, me gustaría que hubiera un tipo de contenido que se llama Producto. ¿Producto? Y que los atributos fueran nombre, código, si tiene vencimiento o vencimiento, una fotografía y el precio. Ok, perfecto. ¿Alguna otra idea? Es un muy buen ejemplo. ¿Alguna otra idea? ¿Perdón? ¿Un banco? Ajá, un banco. ¿Qué te gustaría guardar? ¿Qué información te gustaría guardar de un banco o sobre un banco? Ah, el servicio. Ajá. Los servicios. Los servicios que provee. Ajá. ¿Está bien? Ah, en ese caso, eh, en ese caso, si vamos a guardar, si el tipo de contenido, va a ser banco, recuerden que el tipo de contenido tiene que tener uno con más nodos. Entonces, por ejemplo, banco, el BAC, eh, ofrece estos servicios y estas gestiones. El banco, ambos, estos servicios y estas gestiones. El chiste no es tener un tipo de contenido solamente para uno, van a ser varios.